¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar de Coco, una película animada por parte de Disney y Pixar, un estudio que se ha caracterizado por sus historias, por su calidad y cada entrega nos da algo que, aunque no sea el exitazo que todos esperábamos, por lo menos siempre hay una conexión emocional. Por ahí muchos me van a decir que un buen dinosaurio es lo peor que Pixar ha hecho, pero creo que si tienes una relación paternal un poco conflictiva, te puedes relacionar muy bien con la historia de estos dinosaurios, que pues es básicamente el crecer, el adaptarte, la relación que tienes, me olvido ahorita el nombre del personaje, pero la relación que tiene primero con su papá, luego con el niño que adopta, hasta que lo deja ir, es un drama familiar bastante interesante. Y Coco no se separa mucho de eso, quizás esté realizada con más técnica, con un poco más de desarrollo de guión, con personajes más entrañables, pero al final de cuentas se trata de una historia 100% familiar, centrada en nuestra tradición de Día de Muertos, que puede ser la tradición de cualquier otro Día de Muertos, de cualquier creencia, ese es nada más el fondo, realmente el mensaje está ahí, en que no nos olvidemos de nuestra familia, no nos olvidemos de quienes fueron nuestros abuelos, su legado y las tradiciones familiares. La historia se centra en Miguel, un niño que es parte de una familia zapatera en un pequeño pueblito, pero él lo que realmente quiere, lo que realmente desea, lo que le llena el alma es la música. Pero por ahí la tatatara tatatarabuela tuvo un problema con un músico, entonces parte de las tradiciones familiares es no a la música, lo cual lo va a poner en conflicto y empieza este viaje de autodescubrimiento y de descubrir también quiénes eran sus familiares, porque es cuando pasamos a el inframundo, un inframundo muy nacional, muy mexicano, que es muy vistoso por los colores, vamos a ver a Lebrijes volando por todos lados, vamos a ver este puente hecho de flores de cempasúchil, que aparte tienen brillos espectrales, y va a ser acompañado por Héctor, un esqueleto con la voz de Gael García Bernal, que lo hace bastante bien, ahí se echa un par de gorgoritos que dije, ah caramba, no sabía que Gael quería, sabía cantar, pero lo cumple bastante, bastante bien. El elenco de doblaje, porque sé que es un punto importante para muchos, pues no son nuestros habituales y queridos actores de doblaje cotidianos, aquí se fueron por un elenco casi al 100% star talent, por ahí está Panchito Colmenero y Cristina Hernández en la voz de, en un altavoz, pero la mayoría, si no es que todos los personajes principales, pues son un elenco muy mexicano de varias épocas, Ernesto de la Cruz, que es el cantante principal y el ídolo de Miguel, es interpretado por Marco Antonio Solís, el Winter Soldier o Buki para los cuates, tenemos a César Costa, los que fuimos niños en los 90, quizás nos aventamos un par de capitulitos de papá soltero, entonces vamos a reconocer su voz y sí, la hace del papá de Miguel, porque para qué metas a César Costa si no va a ser un papá, maldita sea, ¿verdad? Y Miguel es un niño nuevo en doblaje, Luis Ángel Gómez, que lo hace bastante bien, creo que por ahí ya había salido en la voz kids, entonces es obviamente un niño preparado en el área de canto, porque también Miguel tiene un gran peso musical dentro de la trama y tiene un número musical bastante bueno, de hecho tiene como tres números musicales muy buenos. Sorpresivamente también tiene un plot twist o un giro de tuerca, como se le conoce, bastante interesante, que no se los voy a decir porque cero spoilers, ya saben que no me gusta arruinarle la experiencia a nadie, salvo que sea algo muy importante de mencionar, pero no, en este caso es mejor que ustedes se lleven la sorpresa de un plot twist bastante bien hecho, bastante bien llevado, que no lo vi venir, me quedaba claro que tenía que haber una especie de conflicto para el tercer acto, para que el final de la película fuera emocionante, pero no lo esperaba de esa forma ni en ese contexto, entonces el final tiene mucho realce, creo que el resto de la película no es malo, es entretenido ver la interpretación de la muerte, ver algunos personajes famosos en su versión esquelética, pero tampoco se van a centrar mucho en cameos, sí vamos a ver a una Frida por ahí, pero no vamos a ver a Chespirito, no vamos a ver a... ¿Quién más a fallecir? Bueno, celebridades o comediantes mexicanos que hayan fallecido no van a abusar de esto, de hecho son muy pocos los cameos, los cameos, pero es una cinta llevadera, es una cinta normal, entretenida, pero hasta que llegas al final y te suben las emociones y se vuelve algo realmente que te mueve por dentro, yo sé que todas las experiencias filmicas dependen mucho de quién seas y tus experiencias y con qué expectativas llegues a la trama, no se las voy a sobrevender, me queda claro que muchas personas no van a llorar, pero también me queda claro que muchas sí lo van a hacer, todo depende de tu relación familiar, de qué tanto hayas sido cercano a tus abuelitos, a tus viceabuelos, todas estas cuestiones de familiares que dependiendo tu propia historia te pueden afectar o no te pueden afectar. Ahora, el gran punto aquí que ya he visto en algunos comentarios y todavía siguen quejándose de que Disney trató de registrar el Día de Muertos y que querían comprar una tradición y... no, eso no pasó, esos son chismes de páginas sensacionalistas queriendo ganar views. El proyecto existía desde hace seis años, una película animada no se hace de la noche a la mañana, va avanzando y conforme avanza la producción se van cambiando los títulos porque todavía no tienes la historia final, todavía no tienes todos los personajes o inclusive puedes ponerle un código. Es como decir que Star Wars es Blue Harvest. Nunca se llamó Blue Harvest más que en las claquetas y en los papeles de producción para que la gente no supiera que se trataba de Star Wars. Por eso también Seth MacFarlane, cuando hace las parodias para Family Guy, recupera estos títulos para jugar un poco con la historia. Pero nunca se trató de registrar el Día de Muertos, lo que se hizo era registrar el nombre de su película que evidentemente está centrada en el Día de Muertos. Pero se malinterpretó, se hizo todo un escándalo y al final quedó con el nombre de Coco. No les puedo decir totalmente por qué se llama Coco la película para que lo descubran ustedes. Pero el detalle ahí, no se sientan ofendidos, no se sientan atacados. Disney y Pixar no trató de comprar el Día de Muertos, solo estaban registrando el título de su película que eventualmente cambió. Es como cuando registras sitios en internet que nunca vas a usar, pero no quieres que alguien más te gane el nombre, entonces ya lo dejas registrado. Ahora, ¿cómo tratan la cultura mexicana? Porque sé que va a haber también muchos comentarios y mucho ardor por el clásico cliché del charro, del mariachi, del pueblito. Sí los hay, la verdad es que la película sí los tiene y es un poco raro ser mexicano y ver eso porque no es algo que yo vea en mi vida diaria. Pero siendo justos, yo vivo en la Ciudad de México, yo vivo rodeado de edificios, yo voy a plazas, yo a plazas comerciales, vaya. Rara vez salgo de mi casa y si salgo pues voy a Plaza Universidad, a Parque Delta. Pero, ¿qué querían que pasara con la película? De verdad querían una película en la Ciudad de México donde hay tráfico, donde hay metro, donde hay asaltos, donde hay secuestros, donde hay narcomenudeo en la Condesa, donde hay asaltos a restaurantes. O sea, ¿cómo podrían centrar la película en el México real o en el México cotidiano cuando realmente no es una historia totalmente interesante ni hay elementos suficientes para una película infantil? Podrían disfrazarlo como es utopia que está llena de cosas muy, muy rudas y muy crudas pero con animalitos, entonces se ve bastante bonita y da el gatazo, ¿no? Pero realmente, ¿qué podemos enseñar de la Ciudad de México? El Zócalo, eso también sería un cliché. La Basílica también sería un cliché. Entonces, sí se fueron a un pueblo mágico, que son lugares turísticos que han tenido un realce y han ayudado a muchas comunidades mexicanas a mantenerse por todos los turistas que llegan. Entonces, no creo que haya sido un error. Insisto, es un poco raro ver eso en pantalla sin pensar inmediatamente en el cliché. Pero cuando meditas en las opciones que había, sí te quedas de... Sí, pues sí. Mejor que enseñen algo bonito de México, mejor que enseñen nuestras tradiciones, que buena falta nos hace recordarlas porque entre que se nos olvida, se comercializa, seamos más preocupados con llegar a la quincena, pues se han perdido, ¿no? Sobre todo, no digo que vayamos a hacer una ofrenda gigante, que las hacen y están padres y podemos ir a Coyoacán. Vayan un fin de semana a ver las ofrendas a Coyoacán, a la UNAM y hagan un pequeño altar en su casa. Vale la pena intentarlo, vale la pena conectarse con eso y creo que es lo que la película trata de hacer. O sea, no se fijen en que si Miguel va a una plaza donde hay mariachis, que sí existen, aunque no lo creas si existen. Pero no piensen en Ciudad de México, piensen en los pequeños pueblos en provincia, piensen en las tradiciones. No te dicen qué año está ubicada la película tal cual, pero por ahí un personaje trae una playera de la selección mexicana que no se ve tan antigua, pero no sé nada de fútbol, entonces no sé de las playeras de la selección. ¿Se ve algún experto de fútbol? Ahí se oye ese ruido, es la correa del perro, no se espante. ¿Se ve algún experto en fútbol y sabe la historia de las playeras de la selección? Seguramente va a poder ubicar más o menos en qué año se centra la película. No recuerdo haber visto celulares per se, entonces no se siente tan ubicada en nuestra realidad en 2017, pero tampoco se siente tan antigua, pero quizás sí por las referencias a la música y el tipo de música que es Ernesto de la Cruz, que quizás se haga muy exagerado que un músico ranchero sea tan famoso, pero bueno, no ranchero, pero no así, es como folclórico. Pero simplemente vean cómo se armó todo el relajo con Juan Gabriel y su funeral y 20 mil cosas, entonces creo que sí es factible que exista un músico que conmueva a todo México y se ve reflejado en el papel de Ernesto de la Cruz. Váyanla a ver, disfrútenla, véanla con la familia, véanla, si pueden llevar a su abuela al cine y todavía aguanta estar en un cine durante dos horas, pues véanla porque está muy bonita. En la función de prensa no vimos el corto inicial, entonces no sé si tenga, quiero creer que sí porque es Pixar, tendría que estar ahí un corto inicial y si lo tiene, pues no nos tocó verlo, entonces no puedo hablar de eso porque no lo vi, vaya, pero estoy casi seguro que en las salas comerciales se iban a encontrar el tradicional corto previo a la aventura central. Así que disfrútenla, véanla con ojos de una ventana a nuestras tradiciones, una ventana al lado folclórico, al lado no tan cotidiano, no tan edificios, metro, metrobús, policías, armordida, todo este estrés que tenemos en la ciudad, quítense eso, no es una ofensa a los mexicanos, no ataca a México y no trataron de registrar el Día de Muertos, pues no mames, tengan sentido común, maldita sea. Así que esa es la recomendación, esa es la reseña, Coco vale mucho la pena, denle chance que avance la trama y prepárense para un final muy, muy poderoso a nivel emocional. Cuídense, nos vemos en otra próxima emisión y recuerden que si les gustan los videojuegos, de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche estamos en Twitch dándole un juego diferente cada día, ahorita hay muchos lanzamientos, está Wolfenstein, está Assassin's Creed Origins, está Mario Odyssey, Fire Emblem Warriors, por ahí ya viene Lego Marvel Super Heroes 2, ya terminamos War, bendito el señor, entonces si les late la onda de los videojuegos va a estar por allá y ya muy pronto van a regresar a los cómics aquí al canal de The Fortress en YouTube, así que también espérenos con ansias porque ya vienen de regreso. Mientras, vayan al cine y disfruten Coco. Cuídense, hasta la próxima.